El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, adelantó que podrían suspenderse las clases ante el corte de agua total, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre, por el mantenimiento del sistema Kutzamala. Ese es un tema que estamos ahorita valorando, el oficial mayor lo va a tratar con el secretario de Educación y vamos a ver. Aquí sería relacionado con las actividades cotidianas para no generar un gasto o un uso en el agua, y que podamos superar este corte de manera exitosa como Ciudad José Ramón Amieva. El jefe de gobierno anunció que se alista un esquema de atención para que impacte lo menos posible a la ciudadanía. Dicho esquema, detalló, contempla tres momentos. Abastecimiento previo suministro de emergencia, que se aplicará durante el corte total del sistema Kutzamala llenado y acercamiento del agua. Una vez concluidas las reparaciones en entrevista, el funcionario compartió que solicitó a la Comisión Nacional del Agua, con agua, que antes del 27 de octubre se envíe mayor presión del líquido vital, lo que permitiría llenar tanques de abastecimientos, cisternas y tinagos. Esa misma petición, dijo, se realizó para el 4 de noviembre, día que se restablecerá el servicio. Suministro en pipas respecto al uso de pipas, Amieva mencionó que se contemplan 600. No obstante, ya se buscan otras adicionales que permitan atender la demanda de agua de los capitalinos. Las pipas serán tanto las del gobierno como las que se puedan arrendar. Existe una disponibilidad, según me comentaba el director del sistema de aguas, de 600 pipas aproximadamente a sí mismo, mencionó que el gobierno capitalino buscará hacer eficientes los viajes de las pipas, especialmente en las acadias de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Álvaro Obregón, que serán en las que presentará corte total. Además, comentó, se estará en comunicación con otras instancias para que se reduzca la actividad lo menos posible, eso es algo que estamos evaluando. Vamos a suspender actividades pero vamos a estar en constante movilización. Secretaría de Seguridad Pública, Sistema de Desarrollo DIF, Desarrollo Social, Procuraduría Social, Contraloría General crearán las brigadas para dar esta atención. El jefe de gobierno capitalino finalmente señaló que se prevé que la próxima semana se presente a detalle el esquema de atención punto barra vertical con información de Notimex, CDMX, Video, Megaplaza en Oceania donde a los vecinos CDMX alcaldías de la CDMX recibirán 50 MDP para gastos iniciales Valle de México de Jansinagua a 17 colonias de Angeles o Alcón. Las uncovering está las intereses de la ciudad dentro del extremol de ADS de la sometimiento deluckrampan. ¡Gracias!